Tu sueño, la que tú deseas, tu preferida Óyeme, Julián Oviedo, hablando de fracasos Julián Oviedo se presentó ¿En dónde se presentó? ¿Eh? ¿Esto es en Cuba? Esta presentación... Ay viejo, no sabemos ni siquiera dónde es que te estás presentando ¿Esto es en Cuba o esto es la fábrica de pollo en Hebraska? No, porque hubieran hecho, no hubieran... El escenario es muy grande para ser la fábrica de pollo en Hebraska Con un techo de zinc, no, eso es en Cuba No, no, es en Cuba, en Cuba Deja ver, deja ver cómo le fue a Juliáncito Ay, pero la gente lo quiere ¡Wow! Pero Sandy, esto está muy general Búscame videos más específicos del artista ¿Qué cantaba el artista? Por favor, en vivo Hay otros videos Sandy, búscalos ahí Hay otros videos de Julián solo cantando Búscalos ahí, por favor, que puse varios videos Puse este y puse otros tres videos Búscame los videos individuales Que se ve bien él Aquí está uno, deja ver ¿Y qué es lo que está cantando? ¿Alguien sabe qué es lo que está cantando esta criatura? Porque no lo veo cantando el Yari Que es la única que sabe Deja ver, pon aquí a ver qué es Que me maten ya Sí, que nos maten a todos, mi vida De uno en fondo Eres tremendo mala hoja Es lo que le canta a la gente En esto está Julián Ay, Julián viejo Nada, Julián Acuérdate que Marichal Te está esperando Cuando vengas Para que le digas Dónde vas a estar Para irte a Discutir algunas cositas Ok Porque acuérdate que Marichal te dijo Que te va a dar más piñazo Que a un tostón Así que por favor Cuando tú vengas Demuestra que tú eres un tipo valiente Que tú eres un tipo Que de verdad Sí, no se esconde Y puede Tú sabes Plantarle cara A Marichal Porque Marichal El rapero Estuvo Haciendo Algunos comentarios En los posts de Julián Y Julián Ya tú sabes Se desbocó No sé cuánto Tu madre La tuya Me cago en todo Y Marichal le dijo Mira, yo no voy a discutir contigo Cuando tú Llegues a Miami Déjame saber Nos vemos Y tú me vas a decir Todo esto en mi cara Y si después Puedes mover la mandíbula Entonces me vas a seguir diciendo Las cosas que tú quieres Julián Se ha escondido Si ha llegado Ha entrado por la puerta de atrás Porque Hasta ahora No tengo noticias De que Marichal Se lo haya encontrado Ten piedad Marichal Mira el tamaño que tiene Ok No se golpean A los niños Pequeños Pequeños Ok Hay hablando de No se golpean No se golpean